De todas formas, yo creo que Nacho siempre ha tenido bastante claro toda la trama, todo lo que querían los personajes y tampoco hubo mucho desarrollo de ensayos y de aportar nosotros. No, pero por ejemplo, sí que la última versión del guión le hice a partir de los ensayos. Así que hay muchos... Creo que haciendo una película como esta, en la que tienes tan poco tiempo y todo tiene que ser tan preciso en el rodaje, y tienes que agarrar tal fecha con tanto material filmado, no puedes tener tanto margen para la improvisación como en otra propuesta técnica o en otro tamaño de producción. Íbamos muy apretados, pero en contra de eso sí que intenté que desde el ensayo hubiese mucha aportación. También lo en el rodaje. En realidad Nacho tiene una lavadora en la cabeza y siempre está añadiendo cosas. También durante el rodaje decías un parlamento y él veía algo que le gustaba, que pensaba que podía funcionar mejor de otra manera y lo reescribía en el momento. Paraba un momento 10 minutos, 20 minutos en el rodaje y volvía a escribir para que funcionara mejor. Incluso yo creo que durante el montaje también es añadido. Sí, sí, eso siempre a última hora hay pequeñas agujeros que tapas. De texto, de estructura también. Pero por ejemplo, la secuencia de la cena, hay todo un juego de miradas y de gestos con las copas y las botellas de vino, que eso por ejemplo ya me lo dabais en el propio ensayo, porque en un guión hay momentos en el que no puedes apuntar más que el texto y las acotaciones principales. Hay todo un juego de elementos en segundo término que no podía despreciar. Sí, hasta que no te pones de cara a, en este caso yo a mí con Michel, no sabes qué va a ocurrir, cómo va a ser el juego de miradas y de manipulaciones y de engaño.